Luego de que en días pasados se informó que una mujer que caminaba sobre la calle Hidalgo en el Zócalo Capitalino cayó al suelo provocándose una fuerte lesión en la cabeza, en entrevista vía telefónica el vocero de la sección 22, Mohamed Otaki Toledo, explicó que desconoce el incidente suscitado en el plantón. Explicó que la noticia se presentó como un rumor, sin embargo dijo que los profesores de la Sierra Norte y la Mixteca plantados en el Zócalo de la capital no emitieron ningún reporte al respecto, ante esto Mohamed Toledo se negó a comentar si la sección 22 se hará responsable del incidente, ya que dijo el magisterio no está al tanto de la situación. El plantón estatal, rotación por región, son los dos compañeros de los regionales. Entonces vamos a esperar primeramente, no podemos adelantar una información y en base a una consecuencia que se pueda darnos en el plantón. Entonces yo sí considero que sería responsable emitir una opinión en este sentido, estar planteando algún resultado, independientemente de lo que haya sucedido, pero estamos en la espera de que se dé este informe de los compañeros y sean ellos los que estén en su momento informándonos a nosotros para ver cómo se dieron las cosas y generalmente qué son los que sucedieron al interior del plantón. Son imágenes de Alan Ramírez, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.